Que Leonel Fernández se reuniese con Luisa Binader días después de las elecciones no tenía por qué ser un tema de debate nacional, no tenía por qué ser un drama y sin embargo así terminó siendo. Una gripe súbita e inesperada hizo que Leonel abortara su encuentro con el presidente, sin embargo es el mismo Leonel que está en una serie de reuniones con aliados y miembros de su partido y su disposición a reunirse con estas personas, estas figuras delata que en efecto la razón por la cual no se reunió con el presidente obedecía a una estrictamente de índole político. Y aquí lo que vimos fue básicamente a una figura como Radamés Jiménez, pues emplazando, literalmente hablando a Leonel de por qué no tenía que ir a esa reunión. Pero se dijo que el argumento era, ¿cómo es posible, doctor, que usted se reúna con la gente que compró cédulas? Que usted se reúna con la gente de las carpas? Que usted se reúna con la figura que dirigió aquello que usted denunció en las elecciones de febrero. Se dijo que eso fue lo que se planteó, pero no fue así. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación es el tema, la tecla que se tocó en realidad. Señores, a Leonel Fernández se le dijo, mire, profesor, usted tiene casi un 40% del electorado en su mano, en sus manos, el 28% que está aquí, que va a crecer y el porcentaje del PDD. Profesor, en lo adelante el blanco no es usted. ¿Cómo así? En el blanco no es Danilo Medina, corrijo. El blanco es usted, profesor. Ya el oficialismo no tiene nada que buscar con Danilo. Eso está sepultado. Ahora el principal obstáculo para que esa gente se mantenga en el poder es usted. Y si se da aquello de Guillermo Moreno como procurador, será profesor la consumación o más bien la certificación de que quiere en su cabeza. No vaya a reunirse con el presidente Luis Abinader porque usted lo que estará será básicamente reuniéndose con su verdugo. Entiéndase que así como en el año 2012, Leonel apoyó a su candidato interno Danilo Medina porque entendía que el regreso de Hipólito sería catastrófico para él. Asimismo, se le está diciendo a Leonel ahora que lo que viene es un proceso contra él similar al que vivió Danilo Medina y su séquito más cercano. Y esto sería más que suficiente para que Leonel haya abortado esa reunión. Ahora, como el ser humano se mueve a través de los relatos, no tener una reunión con Leonel hará que cobre vida la narrativa de que el presidente Luis Abinader está gobernando sin tomar en cuenta o sin escuchar voces opositoras, sobre todo las del principal elemento de la oposición. Que yo he dicho, si Omar Fernández se lo dispone, él puede llegar a ser ahora el principal líder de la oposición. Pero tiene a su padre ahí. Hay que ver cómo ellos dos se manejan con esa variable. Así que la realidad es que esa reunión no se dio, y hay que decirlo ya, porque a Leonel se le está comenzando a manejar en la dirección de que él tiene que estar constantemente a la defensiva. Porque ya más daño del que se le hizo a Danilo no se le va a hacer. Pero lo que queda es meterlo preso. Meterlo preso. Pero eso depende de si nombran a Jenny. Si nombran a Jenny de procuradora, lo digo ahora, Danilo va a pasar el susto de su vida. Pero si nombran a Guillermo Moreno procurador, el que va a pasar el susto de su vida es Leonel. Y a Leonel ya le están diciendo que tiene que desvincularse totalmente de cualquier intento del gobierno de hacer una gobernanza, si se quiere, articulada, inclusiva, en donde elementos de la oposición tengan peso también. Esa fue la narrativa que se utilizó para hacer que Leonel Fernández dijese no. Usted puede estar seguro que Leonel, decirle sí al presidente, eso no le cuesta nada. Y reunirse con él. Ah, pero Radamés Jiménez y su equipo vieron otras cosas. Daría la impresión de que Leonel Fernández está totalmente ajeno a una campaña en su contra. Ahora, a que se dé un proceso de politización de la justicia o una, como se dice por ahí también, el tema de vincular directamente la judicialización de la política, como le llaman, ¿no? Parece ser que él entiende que Luis Abinader no tiene que ver con eso o no haría eso. Ahora, lo que el presidente Fernández parece estar olvidando es que en muchas ocasiones ese tipo de campañas o de maniobras no viene directamente del presidente. Y cuando el presidente se viene a dar cuenta, ya el adversario tiene el agua hasta el cuello, sin que esa sea exactamente la voluntad del mandatario. Entonces, sí, yo entiendo que Leonel debe tener cuidado. Cualquier figura de poder que esté en esa situación tiene que, caramba, estar a la defensiva. Porque el PRM está en el poder, perfecto. Pero a este segundo, oigan bien, a este segundo, Leonel Fernández es la principal figura opositora. Y hay que decir la verdad, tanto Leonel como su hijo son candidatos de éxito. Yo tengo la iconoclasta tesis de que al hijo en las próximas elecciones en el 2028 le iría peor, le iría mejor, quiero decir, le iría mejor que a Leonel. Pero bueno, no imaginamos un escenario en el cual Omar se le imponga a su padre. En efecto. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Este es el otro canal de Anody Santos, hermano de Impolíticamente Correcto, que ya va rumbo a 100 millones de visualizaciones. Este canal, el otro canal, tiene ya más de 20 millones. Y seguimos creciendo y manteniéndonos en pie, haciendo un ejercicio crítico de la realidad que nos toca vivir, que es la de República Dominicana. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años. Inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que nos ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga esta entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Ateodon. Los partidos políticos, los partidos políticos. Ya acabamos de pasar las elecciones de la República Dominicana, elecciones generales. Se pudiera decir que en nuestra democracia extraña, las elecciones se dieron en el parámetro de lo que debe ser. Pudieran mejorarse, todavía tenemos espacio para mejorar. Es innegable, pero también existe un sinnúmero de cosas que debemos corregir de los partidos políticos. Antes de las elecciones, para una persona conformar un partido político necesitaba más de 78 mil firmas. Pero resulta que de los 32, 33, 34 partidos políticos que tenemos en la República Dominicana, 26 partidos políticos no alcanzaron ni siquiera el 1% de los votos. Partidos políticos que son financiados por el Estado Dominicano. La razón por la cual el Estado Dominicano le da financiamiento a los partidos políticos es para que estos partidos políticos no se vean en la obligación de tener que ir a buscar recursos y que en la búsqueda de esos recursos, entonces pudieran ser financiados por un, por un, algún narco, o por alguna entidad que tenga intenciones maliciosas para la República Dominicana. Por eso el Estado Dominicano, la República Dominicana, financia a los partidos políticos. En el papel, en teoría, está muy bien, pero resulta que esos partidos políticos también buscan financiamiento privado. Entonces, combinan el financiamiento privado con el financiamiento público y al final ni siquiera pueden alcanzar el 1% de los votos. Cuando vemos a partidos que una vez pasadas las elecciones no salen a hacer ninguna ponderación pública de las situaciones que pasan en el país. No fiscalizan al gobierno. No le sugieren cosas al gobierno. No aportan absolutamente nada al partido de gobierno para que pueda mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Tampoco hacen denuncias importantes. Básicamente, estos partidos emergentes desaparecen del escenario público y vuelven en los tiempos de campaña a volver a joder con firma, a querer que usted lo apoye, a hacer alianzas generalmente con el partido de gobierno o con el partido que ellos entienden que va a ganar. Porque ni siquiera pueden, en muchos casos, presentarte una candidatura presidencial viable que pueda alcanzar una cantidad de votos importantes que justifique la permanencia de ellos como partido político. Ustedes saben que usted ir a la Junta con un padrón de 78 mil y pico de firmas diciendo que esas personas pertenecen a su movimiento que quiere ser los partidos y que usted en las elecciones no pueda sacar ni siquiera las firmas que usted llevó a la Junta. Eso también quiere decir que existe una debilidad en la fiscalización de la creación de los partidos de la Junta Central Electoral y que de esos más de 5 mil y pico de millones que tenemos que darle a los partidos políticos para que se mantenga, básicamente lo están utilizando para mantenerse familias poderosas detrás de esos partidos políticos. Estos partidos que son creados por personas que pertenecieron a otros partidos y que por falta de oportunidad dentro de esos partidos decidieron crear uno nuevo. Entendible, a lo mejor tú no tienes las oportunidades si otra persona no te brinda las oportunidades pues tú tienes que crearte tus oportunidades. Pero tus oportunidades que nos cuestan dinero a todos los dominicanos también deben darnos resultados y los partidos emergentes no dan resultados. 26 partidos políticos no alcanzaron el 1%. Esto es para tratar de subir los estándares de la creación de partidos políticos, crear mecanismos de fiscalización y tratar también de hacerle eficientes los resúmenes o la documentación necesaria que avalen en que ellos gastan los recursos que les brindamos. Sin lugar a dudas, los partidos políticos en la República Dominicana son una carga más a los pobres trabajadores dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Ya el presidente habló claro. La reforma constitucional viene por ahí. Ya está, es evidente de que él tiene intención de reformar la constitución y a la vez ponerle un candado para que no se reforme nunca jamás. O por lo menos en un buen tiempo. Yo, lo de reforma constitucional siempre llama la atención en la República Dominicana por el hecho de que todo el que reforma la constitución se hace un traje a la medida. Hacen un trabajo desastre. Cierto. El presidente ha dicho que ya él no va a aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Lo cual, de ser cierto, porque ya él dijo que no iba a aspirar a la República Dominicana y volvió y aspiró. Y es el presidente reelecto ahora mismo. Si él cumple su palabra esta vez de no reelegirse, pasaría a la historia de la República Dominicana siendo un presidente popular en la cual pudiera buscar un tercer mandato con una constitución reformada. Pero él afirmó categóricamente que no, que no la iba a hacer. No me quiero concentrar en este punto porque ese punto es muy incierto. Porque todos dicen que no van y al final resulta que hacen totalmente lo contrario a lo que dicen con la boca, con sus acciones. Donde yo quiero concentrarme es que la ciudadanía debe estar pendiente a esta reforma constitucional y exigirle algunas cositas que yo considero que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la obligatoriedad de ir a votar. Si los dominicanos estarían obligados a votar, entonces la compra de votos se va a eliminar porque no existirá cantidad suficiente de dinero para usted comprar la simpatía de la gente para salir airoso porque es un universo muy grande de votantes. Entonces sería una cantidad de dinero que no valdría la pena invertirla. Si se obliga a votar y usted no vota, entonces habría que también diseñar un reglamento de sanciones para las personas que no voten, que no estén justificadas. Porque si existen personas que están enfermas o que están en una condición en la cual no puedan ir a ejercer el voto, pudiera también utilizarse lo que es el sistema de voto anticipado que se utiliza en los Estados Unidos para ese tipo de personas que están en condiciones especiales, que le envían una boleta a sus casas o van y la recogen y ellos firman, la sellan y se abren hasta el día de las elecciones. Eso sería perfecto. Y si ya usted, estando en plenas condiciones físicas, mentales y emocionales, usted no vota, entonces deberían existir sanciones, ya sea económicas o ya sea que se le supriman algunos derechos o etcétera. Esa es una. La otra cosa que debe estar en esta nueva constitución, si nosotros limitamos a que el presidente de la república solamente pueda ejercer la presidencia por dos periodos y nunca más, ¿por qué no llevamos este mismo reglamento a los senadores, diputados, alcaldes y regidores, vocales y demás para que así los que gobiernen en la república dominicana sean políticos de la generación actual y no políticos que tenemos como el caso de Félix Bautista que está en el senado de la república desde el 2010 y no es el único. Existen varios diputados que también tienen varios periodos. Tengo un amigo muy personal en Santo Domingo Este que es el señor Jorge Fría. Fue diputado por dos periodos. En el 2020 el partido no lo presentó en la boleta. Ahora lo presenta y vuelve y gana. Son tres periodos que tendría como un diputado. Y no es por hacerme nada en contra del señor Jorge Fría porque es mi amigo. ¿Y quién nos gustaría tener un amigo diputado? Como tengo varios amigos. Abelardo Rutinera, Amado Díaz. Ahora tengo a Giancarlo Simanca. Tengo varios amigos que son diputados que van a aportar. Pero necesitamos que los políticos sean de la generación que está en el momento en la república dominicana sea la que debe gobernar ese país. No podemos tener un político que no tenga ideas actualizadas y que venga con un discurso arcaico. Eso no funciona. Y de la única razón por la cual estos políticos siguen teniendo algún nivel de éxito es por la cantidad económica que invierten para ganar las elecciones. No puede competir un muchacho criado en un barrio con un millonario que ya ha hecho todas las bellas queridas posibles en la política y ha acumulado una riqueza injustificable y que el gobierno no la persigue para que intente justificarla. A pesar de que el muchacho tenga más energía, tenga un discurso más coherente, tenga ideas más renovadas, no es posible. Por ende, si el presidente de la república está limitado a dos periodos y nunca más, los senadores, diputados, alcaldes y regidores también tendrían que estar limitados a dos periodos y nunca más. En ese caso, como existen más casos más puestos en los cuales ellos pueden aspirar, un regidor después de dos periodos tendría que o aspirar al alcalde, al senador, a la presidencia o a diputado. El diputado, de igual forma, tendría que comenzar a aspirar al alcalde, senador, presidente. Senador tendría que aspirar a la presidencia o cualquier otro cargo. No retroceder en el cargo en jerarquía. Otra cosa, el transfugismo. El transfugismo debe combatirse de alguna forma. Por ende, las posiciones deben quedarse en los partidos que las ganan. Y si una persona decide irse a otro partido, muy bien puede irse porque es su derecho. Nadie debe estar donde no quiere estar. Pero la plaza debe quedarse con el partido que la ganó. De igual forma, creo, que una persona que es tranquilo, si no lo aceptan de esa manera, esa misma persona pudiera también no poder aspirar por lo menos en dos años después de que se fue a otro partido. Si una persona estaba en un partido X y se fue a otro partido, en los próximos dos años no podría aspirar a ningún puesto para hacerlo justo, para hacerlo coherente, para hacerlo responsable. Creo yo que la reforma constitucional tiene que tener estos elementos políticos y electorales para nosotros ir limpiando el universo de políticos de la República Dominicana y tener una camada de políticos más responsables, más coherente y más actualizados. Es mi humilde opinión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061